¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y esta vez os traigo un vídeo de transformaciones otra vez. Como sabéis en el anterior os traje de transformaciones desde Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, 4, Super Saiyan God y luego Super Saiyan Blue, Kaioken y Kaioken por 10. Esta vez os traigo lo mismo pero con Super Saiyan Rose, Super Saiyan Rose Kaioken y Super Saiyan Rose Kaioken por 10. Así que vamos a ello, vamos a enfrentarnos a enemigos poderosos, esta vez nos vamos a enfrentar a Black Goku, Super Saiyan Rose. Si no me equivoco, estaría guay, ¿no? Enfrentarnos a Black Goku, Super Saiyan Rose o igual nos podemos enfrentar a estos Goku y demás, no están mal. Vamos a enfrentarnos a Vegito Limit Breaker, que probablemente os traiga un vídeo dentro de poco a Vegito Limit Breaker, que puede estar bastante guay, sinceramente. Vegito Limit Breaker para un vídeo. Así que bueno, vamos a enfrentarnos a él ahora mismo y a ver qué se sienta al enfrentarse a Vegito Limit Breaker. Sinceramente yo creo que va a sentirse bastante dolor, porque nos va a hacer un poco de papilla. Bueno, a ver, tanto como papilla no. A ver, si este no... No, no esquiva, vale. No esquiva como Goku, Limit Breaker, así que perfecto. Bueno, como Goku Ultra Instinct. Super Saiyan 1, empezamos con las transformaciones. Como en el anterior vídeo ya veis que, bueno, que cada vez que me podía transformar, me transformaba. Y ahora esto progresando el combate. Vale. Le echamos hacia abajo. Super Saiyan 2. Más daño todavía. Vale. Le pegamos por aquí. Super Saiyan 3. Esto ya se empieza a calentar. Esto ya empiezan a llover hostias por todos lados. Y, Vegito, tú te las vas a llevar todas. Ven para acá. Ven para acá. No me esquives. No me esquives. Pues esto, en realidad, es seguir el combo porque no te va a esquivar. Bueno, aquí por rascar la nariz acabo de tragarme unas patadas bastante ricas. Muy bien. Esquivamos y... Super Saiyan 4. Vale. Esto ya es otro nivel. Vamos a hacer un bloqueo perfecto. Ahí está, vale. Y le hacemos un agarre. Después nos transformamos en... Super Saiyan Rose. Que, sinceramente, vamos a transformarnos. Porque, bueno... Super Saiyan Rose. Eso era Super Saiyan Rose. Pero Super Saiyan Rose... Eh... De... Colmonos, ¿sabes? O sea, con lo de Super Saiyan 4, tío. La verdad es que está bastante guay. Vale. Otro agarre para echarlo hacia atrás. Y ahora sí que nos vamos a transformar. Ahora sí que sí. Nos transformamos otra vez. Ahí está. El Super Saiyan Rose. Y ahora nos transformamos bien. Perfecto. Antes nos transformamos con el Super Saiyan 4. Que se ha quedado como medio bugueado. Vale. Ahora le hacemos el combo este. Que siempre lo esquivas. No sé por qué siempre lo esquivas. Tío. Es que siempre haces lo mismo, tío. Esquivarme todo lo que no quiero que me esquives. Vale. Ahí estamos. Desbloqueamos la siguiente transformación. Que no sé por qué no... Vale. Sí ha funcionado, tío. Pero no ha saltado. Está funcionando, eh. Ya os digo yo. Igual es porque no me ha llegado la resistencia. Probablemente que sea una opción. Que no me ha llegado la resistencia. No como me está haciendo esto. Hace unos combazos, chaval. Bellito. Hace unos combazos de la Virgen. Bueno. Nuestros famosos de Super Saiyan God. Vamos a cargar aquí con... Con el mezclador de oscuridad. A ver si nos deja. Claro. Está. Vale. Lo hacemos. No, no, no. No nos deja hacer el ataque. Bueno. Muy bien. Esto nos sirve para cargar aquí. Aquí, como veis. Vamos a cargar aquí al máximo. Para poder transformarnos. En la última transformación de golpe. Muy bien. Perfecto. Nos transformamos. Se viene el Super Saiyan Rose. Muy bien. Ahora vamos a cargar más aquí. Para tener otra vez al máximo. Y poder hacer la transformación de... Con el Kaioken. Kaioken. Por 10. Si no me equivoco. Bueno. No se ve. Me ha roto la defensa otra vez. Así que no se va a ver. De todas formas. Vosotros queredme que está con el Kaioken por 10. Estará como siempre en los comentarios. El mod. El link del mod. ¿Vale? Y nos va restando vida. Porque tenemos el Kaioken. Aunque no se vea. El Kaioken. Perfecto. Ganamos ya. Ya veis que hace muchísimo. Pero con muchísimo daño. Los puñetazos. Con el Kaioken activado. Y bueno. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Que le des a like. Que te suscribas. Si no lo estás. Que se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.